Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y así como están leyendo en el título, el día de hoy vamos a probar a Ant-Man en Tier 3 Con el uniforme de Avengers Endgame El uniforme que parece como camaleón porque no le tocaron ni siquiera el color de las nachas Así que, adelante, caminante Vamos a comenzar con Ant-Man, con el uniforme de Ant-Man and the Wasp Ya saben que este no tuvo uniforme de Infinity War Me estoy atorando, me pongo nervioso, no sé ni hablar Y pues, obviamente es el uniforme de Ant-Man and the Wasp contra el uniforme de Endgame Entonces vamos a notar si es que hay diferencia en las habilidades ¿Mejorará? ¿No mejorará? ¿La arreglan el Tier 3? ¿No la arreglan el Tier 3? Este era otro Tier 3 que la verdad no me gustaba mucho Pero vamos a ver que tal se lo dejaron Según yo, antes tiraba a esta, la hormiga Esa era la hormiga que yo sabía, yo sabía que existía una hormiga antes Y bueno, todavía tenemos aquí a la hormiga Que, pues bueno Tampoco es que me acuerde muy bien del efecto que tiene la habilidad del Tier 3 Solamente lo hicimos una vez Que por cierto, lo hicimos en esta misma cuenta Así que muchas gracias Enrique Gracias por prestarnos tu cuenta nuevamente para hacerle la review al buen Hombre Hormiga Y como pueden ver ya llegó contra el buen Odinson Tom Odinson Le hacemos el Tier 3 Toma tremendo puñetazo que le metimos Imagínate que tu mamá se enoje Se haga gigante y te mete un cachetadón con esa mano tan tremenda que se le quedó a Landman Yo creo que te mueres en dos segundos Y dicho la tontería del video Estamos por aquí Todos contentos, todos felices Vean nada más como salta Como salta el pequeño Hombre Hormiga La verdad para hacer un Tier 3 tiene un daño muy bajo Esto era lo que comentaba De que el Tier 3 no era lo mejor del mundo del Hombre Hormiga Creo que con el nuevo uniforme Al igual que con Iron Man le hicieron un rework Que la verdad Falta que le hace Falta que le hace un rework Y pues nada Fíjense bien en los detalles de este uniforme Porque va a ser dificilísimo Pero dificilísimo Darse cuenta si en realidad hubo cambio en el uniforme Y pues bueno ya estamos aquí Con el uniforme de Endgame Me comenta Enrique que El personaje nunca utiliza la habilidad número 5 en modo automático La verdad no sé por qué No sé que efecto tenga la habilidad Pero miren aquí la utilizó Me había dicho que nunca la utilizaba O que era muy raro que lo utilizaba Entonces vamos a ver cuántas veces utiliza la habilidad número 5 De momento va bien La usó en un buen lugar Me gusta mucho Yo me compré este uniforme por dos razones La primera Yo no tenía el de Adman and the Wasp La segunda Me gustó que tirara un tren para hacer Chuchu 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 Esa no fue una opción válida la verdad Si se fijan en esta mejora del tier 3 Nos eliminaron a la hormiguita Y nos dieron un montón de bonificaciones Que no tengo ni idea de que hacen Posiblemente te hacen crecer el nepe de 4 centímetros Si dejas un like y te suscribes a este video Yo no lo digo, lo dice el hombre hormiga Y te apuesto que no te has fijado en la única diferencia Que tiene este uniforme Y ahora te estás pensando Pero dragón, ¿estás loco? ¿A poco de verdad tienen diferencia? De verdad, de verdad Sí, 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 de verdad Yo les puedo jurar que sí tienen una gran diferencia Y nadie, nadie se dio cuenta ¿De verdad? De verdad, de verdad No, la verdad es que no Son exactamente el mismo diseño Simplemente uno tiene un nuevo tier 3 Y unas nuevas animaciones Y el otro es basura Porque hubiera estado gracioso Que sí tuvieran una diferencia Y que nadie se hubiera dado cuenta Y que justamente yo en este video me hubiera dado cuenta Y yo me acuerdo que les estaba comentando El por qué me compré este uniforme Fueron por dos razones La primera Es el uniforme más barato No tenía el de Ant-Man and the Wasp Entonces me lo compré Y la segunda Es que el que nos daban por sinergia También me lo compré Porque estaba todavía más barato Hacen sinergia Y te dejan un poco mejor al personaje Nada más por esas dos razones Lo compré Sí, y por el tren La verdad Lo del tren no era mentira Me gustó el tren Y me compré El uniforme por el tren Y bueno Ya estamos aquí Con el uniforme de Ant-Man and the Wasp Contra Thanos Vamos a ver si El hombro de hormiga en tier 3 Es capaz de bajarse Esta fase de Thanos Si se fijan La verdad es que este personaje Daño, daño Le ha faltado Desde Me acuerdo Cuando recién le salió el tier 2 Al hombro de hormiga Les estoy hablando De hace 456 años Era muy bueno De hecho era de los velocistas Que más daño tenía Y luego lo dejaron olvidado 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 Y hasta la fecha Lo han mejorado Pero el tema de daño Ni aún porque se hace gigante El daño es este Sobresaliente De hecho me sigue quedando Mucho a deber También es que el liderazgo Del hombro de hormiga Es pésimo Creo que es un aumento De todas las velocidades Entonces tampoco es que Tengamos aquí Un gran feeling Para tener una buena mejora Ahora Que donde nos vamos a poder Dar cuenta Donde realmente mejora Es con el tiempo Si es que Por ejemplo Con este uniforme No logra pasarse a Thanos Y con el nuevo sí O con este uniforme Tardó 2 minutos En pasárselo Y con el nuevo se tarda 1 Entonces Nos vamos a poder Dar cuenta de la mejora Ahorita vamos a ver Como está equipado Los cromos De Enrique Y todo ese show Entonces Don't worry Be happy 58 segundos Vamos a ver Con el nuevo uniforme A ver cuánto tiempo hace Bueno Para que ahora sí vean Que si hay un cambio En el uniforme Le pusimos el uniforme cuántico Vamos a ver Qué diferencia hay De momento Le pegó el mismo golpe A los dos Vamos a ver Usó el trainecito Vean Esta habilidad Sí hace daño A comparación De la otra habilidad Número 5 Esta hace mucho más daño La que no está usando Me cayó a la boca Iba a decir La habilidad número 4 Pero la habilidad número 5 Aquí se nota Que le hicieron Le hicieron con más amor Ahora No me gusta Que la habilidad número 5 Del hombro amiga Sea un tren Porque me pone a pensar En todo lo que puede pasar En Endgame Y estamos a escasos días De que salga la película Y yo cada vez Me pongo más desesperado Y me dan ganas De cortarme El cabello Para ser más guapo Eso no tiene sentido Pero de verdad Ya quiero ver Endgame Ya quiero ver Endgame Y fueron como 30 segundos de diferencia Madre mía Qué buen uniforme Coño Pues bueno Les voy a enseñar Cómo está la cuenta de Enrique Vamos a ver los cromos Hace mucho que no entrábamos Estamos por aquí Todos los ataques 13% Son estadísticas Más recargables Que de ataque Sabes Tiene mucha recarga Muchas resistencias Pocos ataques De hecho no tenemos nada De ataque de energía Y el daño con el uniforme De Antman La verdad es que No se queda bastante No se queda atrás Con el uniforme de Antman Al de Wasp Podríamos decir que sí Pero con este nuevo uniforme La verdad es que el daño Pues sí tiene Una mejor sensación de poder Como pueden ver Tenemos el daño crítico Perdón La probabilidad de crítico Y la recarga al máximo Tenemos 26.000 de ataque físico Puesto 357 Urus en legendario Alguno que otro ahí Se perdió en el camino Mítico y legendario En la mayoría Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Ahorita las vamos a comparar Puesto 0 en tipo Tenemos turbo Con casi todos los ISOs Despertados Tenemos un PC De energía Con aumento del 160% Yo te recomendaría Que lo mejorara Hasta que te saliera Un 200% Esto pues Va a variarte En las estadísticas Del personaje Pero yo prefiero Tener un mejor hit Que estas más altas Aunque te pueden salir Estas así Y con esta en 200% También es válido Aquí tenemos Obviamente Los dos uniformes Para hacer La sinergia Y tenemos aquí El uniforme antiguo Vamos a ver Que efecto Tenía el uniforme antiguo 5% de aumento En todos los ataques Con inmunidad A romper guardia El nuevo uniforme Que es lo que nos da Doctor García Nos da 15% De aumento En todos los ataques Inmunidad A romper guardia Cambio en el efecto De la habilidad Elusive hero Y cambio en el efecto De la habilidad Endurance Endurance Ahí estamos Vamos a ver El efecto De las habilidades No se porque Todo esta tan reducido Tengo que usar Mi diccionario De Harvard Estamos por aquí Barrido de arena Tenemos Probabilidad de esquivar El ataque No mas Bala acelerada No tenemos nada Aplastabichos Tenemos Tamaño del personaje En 50% En menos 50% Todos los ataques Menos 10% Yo creo que esto es Para el enemigo Ah pues si ahí dice Se aplica a los enemigos Yo ya pienso Que todo esta en mi ingles Tenemos por aquí Ataque en vuelo No tiene ningún efecto Y disco spin Convoca una ilusión Con el 60% De las características Del invocador Y pues bueno El nuevo uniforme O los nuevos O el El nuevo uniforme Perdón Que me atrabo Tenemos por aquí Que nos cambia El tier 2 Tenemos que nos da Probabilidad de activación Al usar Un potenciador Frenesí Se aplica a ti El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Aumento garantizado De un 87% De esquiva Déjenme ver Si aquí me sale Algo del tier 2 No Ahorita Déjenme lo equipamos Y vemos el cambio Del tier 2 Y aprovechamos Y vemos el cambio Del tier 3 Ok Aquí nomás tenemos 87% De esquiva Al utilizar Al utilizar Miniaturizar Y tenemos el tier 3 Que nos da Reducción En todas las defensas Reduce velocidades Y aturdimiento Al enemigo Y a nosotros Nos da Invencible Por 10 segundos Perforar Ignorar Esquiva Y luego Vámonos Con el nuevo Uniforme Que pues Ya vimos Que le cambió El tier 2 Nos da El daño De la habilidad Aumenta Y por utilizar Potenciador Frenesí Que no tengo Como que no me fijé Muy bien Igual el tier 3 Es lo mismo Pero no sé Por qué hace Mejor daño El tier 3 Con este uniforme Que con el antiguo Y había otra cosa Que teníamos que revisar Que no me acuerdo Que era Ah bueno Si las habilidades Con la habilidad Número 1 Tenemos Aumenta Todos los ataques Todas las velocidades El crítico Y eliminar Incapacitación Cuando se ataca Con una probabilidad Del 30% Entonces esto No es 100% Ah perdónenme Esta es la pasiva Estoy bien wey Tenemos la habilidad Número 1 Que le da El 20% De probabilidad De esquivar Un ataque Tenemos exactamente Lo mismo Tenemos la bala atómica Que hace lo mismo Aplastabichos Aturdimiento Reducimos al enemigo Creo que aquí Nos dan aturdimiento Ataque en vuelo No tenemos nada Discos Pym Reducción de todas Las defensas A los enemigos Creo que esto es nuevo Aturdimiento Inflige 30% De daño De quemadura Y fractura A nosotros Nos da Aumenta el daño Ok Eso está bastante bien O sea si hay mejora También en la habilidad Número 5 I like I like that Y luego tenemos por aquí Las opciones de uniforme Necesitamos a Spiderman A Malekith A Temblor Y a La viuda negra Secret Wars Y pues no tenemos El último Pero aquí Hacerme de mucha falta El tema de los cromos Pero estoy viendo Que posiblemente No No porque le metimos Un puñetazo Y todos contentos Y pues no tenemos Y eso fue exactamente Lo que hizo Meter un puñetazo Y el único Que se quedó contento Fue Ronald McDonald Listo Vida número 9 Del personaje No ha pasado Ni siquiera Hace un minuto Ahorita que nos termina El minuto Vamos a ponerle pausa A ver si termina la vida Termina la vida Ahí está Vamos a dejarlo ahí 4 minutos En la vida Número 7 Listo Fase 10 Con el mismo equipo Vamos a probar El mismo uniforme Y en un minuto Vamos a ver Si superamos La vida Número 7 Así que Vámonos Compañeros Compatriotas Deje un like Suscríbase Y le crecerá El nepe 4 centímetros Y le ponemos El mismo uniforme Para que usted No se me queje Ay que buenas burlas De podamos usar Este uniforme Porque es exactamente Lo mismo Nada más que este es En plan Todavía mejor De lo que ya estaba Vean nada más Vean What the Que cojones We Literalmente Le hizo pupa Le hizo pupa Pero pupa pupita We Con un golpe Vean Hay mejora Si hay mejora Chavales Tenemos la misma equipación Lo mismo De todo De hecho Este uniforme Está en legendario El otro Está en mítico No tenemos Ninguna bonificación De ataque físico Y aún así Se la logró rifar Eso si Vean nada más Con la velocidad Que corre Yo creo que Un caracol Es mucho más rápido Pero vaya 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 Voy a pedir Una vez más Ya no va a haber Tanta amabilidad De mi parte Deja de tirarme Tus rayos Por favor Y déjame acabar Con este sufrimiento Bueno con tu sufrimiento No con el mío Porque tú No Esto es lo malo Esto es lo único malo Del tren Que bueno que me apareció Porque se los quería comentar El tren no se puede controlar Se mueve como se le va antojando Entonces tienen que tener Mucho cuidado El tier 3 La verdad es que No sigue muy bueno Pero la habilidad Número 5 Si se activa Junto con tu obelisco Te da un aumento De daño doble Y la verdad es que Se nota Está muy fresco El aumento de daño Y la verdad es que El uniforme de Ant-Man También me ha gustado Mejor a comparación De como lo teníamos Si Saben Estoy muy decepcionado Con el uniforme de Iron Man Estoy realmente Pensando en cambiarme De equipo Porque ya estoy harto De tantas decepciones Señor Stark Mucho respeto de Thanos Pero no puedes llevarte Mi respeto Y pues bueno Gones Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen hormiguita En los comentarios Creo que fue la misma palabra Que les dije Cuando hicimos la review Del tier 3 Pero no importa Soy así de creativo Dejen hormiguita En los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Se los voy a agradecer Un gran like Un comentario Y una suscripción Son muy bienvenidas Te lo agradecería mucho Si lo compartes Con todos tus amigos Pueden seguirme Por mis redes sociales Sobre todo por Instagram Ya somos más de mil dragoncitos Muchas gracias a todos Y nos andamos viendo En una video más Iba a decir Una frase de un youtuber Famoso Y no quiero que me metan Más copyright En mi canal Fin de la transmisión Famoso Famoso ¡Gracias!